A través de las redes sociales circula un vídeo, en donde se observa una fiesta del seriecito, lugarteniente de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en el estado de Guerrero. En el material se puede observar un evento amenizado por un cantante no identificado, quien entona una canción, mientras un hombre acciona un arma larga. El seriecito, es un lugarteniente del cártel de Jalisco, bajo el mando del Jardinero, quien opera en el estado de Guerrero. Cabe destacar que los sicarios del seriecito y del jardinero, son ampliamente conocidos por utilizar uniformes apócrifos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional